como sensacional se calificó al homenaje tributado por el gobierno municipal dirigido por el alcalde jose cueva gonzález a los hombres y mujeres adultos mayores del casco urbano y rural de piñas acto cumplido la noche del martes 5 de noviembre en el salón de la ciudad escenario que resultó estrecho frente a la masiva concurrencia que luego de deleitarse escuchando lindas voces de los artistas integrantes del grupo de cámaras somos orenses y a patricio ramírez cantaron y bailaron recordando sus años juveniles en un marco de absoluta amistad y camaradería el acto fue presentado por el alcalde de piñas manifestando profundos conceptos sobre el significado de la vida responsable sencilla y digna calificándolos por lo mismo a todos los hombres y mujeres de la tercera edad como seres positivos convertidos en uces por su experiencia que contribuyen de una u otra manera en el trabajo que se viene desarrollando en función de los intereses colectivos desde el gobierno municipal dijo que precisamente porque se valora al ser humano se tributa dicho homenaje y se ha pedido en esta vez la intervención de las voces más selectas integradas en el grupo somos orenses así como de artistas de nuestra localidad que han participado con su talento durante los años anteriores seguidamente previo a la actuación del grupo de cámara hizo uso de la palabra el periodista y escritor voltaire medina orellana principal miembro del consejo editorial de la casa de la cultura primero saludando al alcalde y a todo el gobierno municipal así como el pueblo de piñas para luego destacar en adecuados términos el significado de la edad de oro presentando a cada uno de los artistas del grupo considerando un sano privilegio venirles a cantar en piñas a quienes tienen la suficiente experiencia y capacidad para valorar los mensajes de consideración y afecto los adultos mayores tuvieron expresiones de agradecimiento para el gobierno municipal a su alcalde al grupo de cámara y para el artista piñasciense compartieron un refrigerio en un ambiente de fraternidad y alegría que queda para el recuerdo